¡Compra las camisetas más baratas con el código de descuento Ken en jerseygoal.biz! ¡Hola Kevinuti! ¡Hola Rick! ¿Qué te cuentas? Pues verás, te traigo más ofertas. Rick, ya te dije que no querías saber nada de ofertas hasta que terminara la temporada. Kevinuti, el fútbol no es así. Si te quieres ir la próxima temporada, tienes que empezar a valorar ofertas ahora. ¿Me entiendes, chaval? Déjame, que yo soy el que sabe de esto. Vale, vale, pero yo solo te quiero decir que no voy a firmar nada hasta que llegue el verano. Sí, 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 por eso no hay ningún problema. ¿Te acuerdas que te dije que el Barça estaba interesado en ti, verdad? Bien, pues hay otro equipo que iguala su oferta. Y ese equipo es el Liverpool. Están dispuestos a pagar los 50 millones que pide la Roma y además pagarte 7 millones de euros por temporada. Es mejor oferta que la del Barça. Bueno Rick, yo ya te comenté que no voy a aceptar ninguna oferta hasta que llegue el verano. Eso sí, la tendré en cuenta. Es bastante interesante. Bueno chaval, ahí queda. ¿Qué le digo al Liverpool? ¿Que estás interesado también? A ver, no te engañaré, la oferta es bastante buena. Puedes decirle que la tendré muy en cuenta. Vale, perfecto. Pues nada, te dejo tranquilo. Gracias por llamarme Rick. De nada Kevinotti. Muy buenas a todos camaradas y bienvenidos al modo carrera jugador con Kevinotti. Y camaradas, otro equipo se ha interesado en fichar al delantero de la Roma, a Kevinotti. Y ese equipo es el Liverpool de Jurgen Klopp. Ahora mismo hacen la misma oferta que el Barça, 50 millones. Le pagan un poquito más de sueldo. Y a Kevinotti esta oferta, la verdad es que le seduce un montón. Y este partido es muy clave. Bueno, para los que sepáis del fútbol italiano, la Lazio es el rival de la Roma. Por lo tanto, todos los ojos están puestos en el delantero de la Roma en Kevinotti. Porque ahora mismo tiene una cita muy, pero que muy clave. Y chicos, pues la prensa italiana está muy cabrada con Kevinotti. ¿Por qué? Porque primero elige a la selección argentina por delante a la italiana. Y ahora se va a un equipo de la Premier. En fin, están echando humo. Bueno, jugada de la Lazio. Ojito con esta jugada. El tiro de García y gol de la Lazio, chicos. La Roma que empieza perdiendo este partido. La verdad que no empezamos de la mejor manera. Y lo dicho, la prensa italiana está que echa humo con la decisión de Kevinotti. Bueno, con la oferta que le están haciendo, mejor dicho. Pelota para Kevinotti. El disparo. Y Kevinotti callando bocas, camaradas. Gol de la Roma. Gol del delantero argentino. Gol de Kevinotti. Que se lo dedica a la cámara y con un besito para todos los haters que le hatean por su decisión de irse con Argentina. Y no con Italia. Ojito con esta jugada. Madre mía, Kevinotti. Madre mía, Kevinotti. El recorte de nuevo. Kevinotti. El disparo y el gol. 1-1. Bueno, 1-2, perdón. 1-2. Vamos remonta al partido que Kevinotti. Tiene el minuto 77 en un partido que la Lazio estaba jugando mucho mejor que nosotros. Fijaos el recorte. Qué bonito, por favor. Y después el disparo desde la frontal. Cómo le pegó, por el amor de Dios, con el interior de la bota derecha. Y lo dicho, la prensa italiana está muy cabrada con él porque saben que es una grandísima promesa. Que le daría mucho prestigio a la liga italiana en los próximos años, evidentemente. Y no les gusta la idea de que se vaya a Inglaterra, a Liverpool. Y bueno, aquí la Lazio, pues nos empata. La verdad, o sea, no hemos sabido mantener el resultado. 1-2 en este caso. En el 88, la verdad que me dolió bastante. A Kevinotti le dolió un montón porque quería llevarse este clásico contra la Lazio. Pero que se le va a hacer. Fue nombrado el MVP del partido. Y bueno, ahora mismo tiene el corazón dividido. Porque como ya os dije en el capítulo anterior. Como ya os vengo diciendo en los capítulos anteriores. Kevinotti sí gana un título con la Roma. Ya sea la Liga, ya sea la Copa o la Champions. Que bueno, ya lo último es más complicado. Pero bueno, tenemos la vuelta contra el City. Curiosamente, no me convoca el entrenador de la Roma. No sé por qué. El míster parece que la tiene tomada conmigo a veces en los partidos de vuelta. Pero el caso es que sin Kevinotti fuera de casa, la Roma hace un gran papel. O sea, 1-1. Pero de momento vamos 1-1 en el partido en el Etihad Stadium. Que es un encuentro, bueno, que es un estadio muy complicado. Hostia, es el estadio de la Manchester City. No es un estadio cualquiera. Y Kolarov que nos da el gol de la victoria. Chicos, eliminamos al Manchester City ganándole en su casa. Qué cosas, o sea, qué cosas de la vida, ¿no? Sufrimos un montón para ganarle en casa. Y luego les ganamos en la suya. Bueno, partido contra la Fiore. La verdad que en la Serie A estamos dando un poco de pena. No sé por qué, pero hemos pegado un bajonazo brutal. Empezamos muy bien siendo líderes, sacándole un par de puntos al segundo. Pero hemos dado un bajón. Parece que entramos en depresión en la Serie A. Perdemos en casa contra la Fiore. No sé por qué, pero hemos encadenado... Bueno, estamos encadenando muy malos partidos en la Serie A. No sé a qué se debe, sinceramente. Pero, curiosamente, estos malos partidos vienen después de la decisión de Kevinotti de irse a la selección argentina y no a la italiana. No sé si tendrá algo que ver, pero, oye, curioso, ¿no? Y, chicos, nos ha tocado en cuartos y el Benfica. El rival más fácil de todos los que nos podía tocar. Nos podía tocar el Barça, el Madrid, el Bayern, el Liverpool, el Atlético, el Tottenham. Y nos tocó el Benfica, que es el rival, sin duda alguna, más débil de todos los que estaban. Bueno, de los ocho... Sí, de los ocho rivales. Bueno, de los siete que nos podían tocar, nos ha tocado el más débil. De hecho, creo que es el más débil de todos, por debajo de nosotros. Bueno, chicos, empezamos estos cuartos de final fuera de casa en el Estadio Dalus. Creo que se llama el Estadio del Benfica. Y, bueno, esta es la alineación nuestra, que, por cierto, hoy Arzabal es un fichaje de invierno. Para el que no lo sepa, juega de Kevinotti el pase para su compañero, que no lo desperdicia. Creo que es cristante, puede ser. Pero, bueno, nos adelantamos en el Estadio de Dalus. Creo que se llama, que alguien me corrija si me equivoco. Pero nos adelantamos en estos cuartos de final. Y en el minuto 75, la verdad que se nos da un poquito mal el tema de defender un resultado. Nos empata de tijereta Wissam Benjeder, el exdelantero del Sevilla Football Club. Una lástima, la verdad, porque este 0-1 hubiera sido un resultado muy clave para llevarnos al Estadio Olímpico de Roma. Pero que se le va a hacer nada. 1-1 no es un mal resultado tampoco, fuera de casa. Es un buen resultado, de hecho. Porque con 0-0 en nuestro estadio, pues, ya pasamos a la siguiente ronda, que en este caso serían las semifinales. Bueno, la verdad que esta temporada no está siendo nada mal. O sea, cuartos de Champions, ya estamos casi en semis. Porque no creo que el Benfica, sinceramente, nos gane en nuestra casa. O a lo mejor sí, no lo sé. Partido contra el Udinese. Ahora ya os digo que nos va un poquito mal lo que viene a ser la Serie A. O sea que espero que ganemos este partido para al menos quedar entre los cuatro primeros. Bueno, y aquí vais a ver uno de los goles que más me gusta hacer. Un gol de cabeza, en una jugada a la que yo simplemente remato. Y es que se da muy poco, porque normalmente el gol me lo tengo que fabricar yo, me lo tengo que cocinar yo. Porque mis compañeros no me dan, no me suelen dar un pase muy claro para hacer gol. Y bueno, aquí la verdad que me gustó, fue un centro y el remate de cabeza de Kevinotti fue espectacular. Tres ocasiones y un gol, no está nada mal, estamos mejorando la efectividad. Y chicos, llegamos a la vuelta de los cuartos de final contra el Benfica. La verdad que jugamos en nuestra casa, estamos en clarísimo... Bueno, ¿cómo se dice? Somos favoritos, iba a decir clarísima ventaja, pero tampoco es así. Somos favoritos, vamos a dejarlo en que somos favoritos. Jugamos la vuelta a nuestro estadio, por lo tanto jugamos con nuestra gente, en nuestro campo. Y simplemente con 0-0. O ganar, el resultado que sea, como si es 4-3. Entonces, ya con ese resultado, pasamos a la siguiente ronda, que serían las semis. Y bueno, suena el himno de la UEFA Champions League, un himno que motiva muchísimo a Kevinotti, al delantero argentino. Y la afición que espera que pasemos a las semifinales de la UEFA Champions League. Porque yo creo que, a ver, ganar al City, ¿vale? En su casa y en nuestro estadio. Y luego caer contra el Benfica. Creo que sería un fracaso, o por lo menos algo inconsecuente, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo vamos a ganar al City y perder contra el Benfica? O sea, por eso yo creo que no vamos a perder este partido. O por lo menos no vamos a quedar eliminados. Así que nada, comienza el partido, pelota. Bueno, madre mía, el error de la Roma. Pelota para Servi. Servi para Fexa. Ojito con el tiro de Fexa. Bueno, Fexa o Feiza, pero yo creo que es Fexa. Pelota para el Benfica. Ojito que el Benfica está jugando mucho mejor. Ojito con esta jugada. Bueno, buena para nuestro portero. Y aquí no me lo creo. Aquí es que no me lo creo, chicos. Yo de verdad le pegué. Bueno, estuve a punto de tirar la play por la ventana. Por favor, el error de nuestro defensa. Es que os voy a dejar hasta la repetición, que no la suelo dejar, ¿eh? Por favor. Nuestro portero que hizo una buena parada porque estaba solo el jugador del Benfica. Y aquí, ¿qué hace? ¿Qué hace el defensa? ¿Por qué la despeja? Sí, por el amor de Dios, chicos. La Roma eliminada en cuartos de final de la Champions contra el Benfica. Es que no me lo puedo creer, de verdad. Caer de esta manera. Un partido malísimo. Ni una sola ocasión generamos. Ni una sola ocasión. La verdad, el peor partido de toda la temporada. No me lo puedo creer, chicos. Perdemos contra el Benfica. La Roma que cae en cuartos. Pero la verdad, para mí caer en cuartos no es un fracaso. Pero, chicos, eliminamos a todo Manchester City y caemos contra el Benfica. Ojo, ¿eh? El Benfica superior a nosotros. Lo tengo que admitir. Fue superior tanto la ida como la vuelta. Pero me cabrea. Porque para caer contra el Benfica, prefiero caer contra el City en octavos. Francamente. Bueno, y aquí, pues, yo os digo. En la Serie A, no sé qué nos pasa. Pero estamos jugando como el Patitos FC. Algo nos está faltando en la Serie A. Bueno, minuto 77. Gol del Inter. Un equipo que... Yo soy más del Milan, pero me gusta también el Inter. Pero bueno, y Kebiroti también está un poquito agafado en la Serie A. Le está costando mucho marcar. Porque ahora vais a ver una ocasión que, la verdad, suelo meter. Pero aquí, por lo que fuera, no metí. Dio al palo en esta jugada individual. Bueno, individual no fue. Y aquí, otra jugada de Kebiroti, que en vez de ir al palo, fue rozando el palo. Y la Roma, que acaba perdiendo este partido contra el Inter de Milán. Ya creo que es la... Bueno, que en cuatro partidos es la tercera derrota. O sea, llevamos una racha muy mala. Aparecemos el Real Madrid de Lopetegui. La verdad, no sé qué nos pasa en la Serie A. Pero no estamos dando la talla. No estamos dando el nivel. Y las críticas, obviamente, pues, sobrecaen a Kebiroti. Porque le echan la culpa del mal estado del equipo. Están diciendo, va, ya está pensando en el Liverpool. Está pensando en el Barça. Está pensando con la selección. Y bueno, el máximo laor de la Serie A es Cristiano Ronaldo con 23 goles. La verdad, no me esperaba que me tira tantos. Y el quinto es Kebiroti con 11. La verdad que me parece más que realista esta temporada con Kebiroti. Y eso que, oye, el nivel es legendario. Me está costando. No me está costando tanto meter goles. Pero bueno, es que tengo mis rachas. Porque hay partidos que, bueno, hay rachas que meto, yo qué sé. 11 goles en 9 partidos. Y luego hay rachas que meto un gol en 5. La verdad, me da un poquito de lástima. Porque la verdad que el principio de temporada fue muy bueno. Y fijaos que aquí, pues, mira, nos meten todo. Gol del Caglari en el minuto 37. Nosotros que estamos fallando en muchas ocasiones. Una lástima, sinceramente. Porque yo quería pelear por la Serie A. No me importaba perder la Champions, ya os digo. Ni Karen fuese de grupos. Pero la Serie A, pues, quería pelear por ella. A lo mejor fue muy ingenuo, por mi parte, pensar que podíamos ganar la Serie A. Bueno, aquí la última de Kevinotti no es que la desaproveche. Pero es que está como gafado. Está con la pólvora mojada. Más que gafado, yo diría que con la pólvora mojada. Bueno, chicos, este episodio, en cuanto a noticias, como que el Liverpool está interesado en Kevinotti. Ha sido muy bueno. Pero en cuanto a nivel de juego de Kevinotti, muy bajo, eh. Muy, muy bajo este episodio para Kevinotti. Me da pena enseñaros que una racha tan mala de Kevinotti. Sí, pero ha cuadrado. ¿Qué ha sucedido en este episodio? Espero que en el siguiente episodio, que por cierto, es la final de la Copa Italiana. Espero que en el próximo episodio Kevinotti, pues, mejore su nivel. Que por cierto, si Kevinotti no gana la Copa Italiana, ya lo comente. Si Kevinotti no gana ningún título con la Roma, Kevinotti se queda otra temporada. Se queda otra temporada. Así que el próximo episodio es muy complicado, a lo mejor. Ni Liverpool, ni Barça, ni Arcoiris FC. A lo mejor Kevinotti el próximo año sigue en la Roma. Así que chicos, nada. Por aquí terminamos este episodio. Como siempre digo, si por algún misterio o motivo del universo no has compartido esta serie, ¿a qué esperas? Compártela con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos para que más gente se una al universo de Kevinotti. Y también sígueme por Twitter y por Instagram, que ahí siempre aviso cuando hay nuevo episodio de esta serie. Así que chicos, nada. Espero que estéis todos muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Un saludito y... ¡Adiós!